Aquí ya hicimos la prueba de la máquina para bombear concreto Use arena y graba de 3 octavos La manguera tiene 16 metros y ahorita tiene verticales como 7 metros En el video anterior se vio como bombeo la mezcla Y aquí pues vemos todo el tiradero que se hizo Ahí está la punta de la manguera Ahí está Y aquí está todo el tiradero que se hizo Esto nada más para demostración Ahí está la bomba 16 metros de manguera Aquí mi taller tiene de alto 7 metros Bueno 8 metros pero donde está la manguera son como 7 metros Y ahí está la bomba Bueno... La garga caetera ¡Suscríbete! Aquí está la bomba